Los niños son usuarios activos de internet y posibles víctimas de depredadores sexuales. Con el objetivo de detectar automáticamente a pederastas en la red, investigadores de la Universidad de Deusto han creado Negobot, un agente conversacional que utiliza la teoría de juegos para simular las conversaciones de una niña de 14 años. Negobot es, en su máxima esencia, un chat, un sistema informático con el que conversar. Ofrece respuesta a preguntas o comentarios que se le transmiten, siempre siguiendo una temática acorde a la conversación. Realmente este tipo de sistema se ha orientado hacia un uso comercial, aunque existen otras iniciativas que buscan lanzar este tipo de agentes conversacionales en canales de mensajería para detectar pederastas. Nuestro sistema Negobot tiene la novedad de tener un sistema basado en teoría de juegos. Este sistema lo que hace es convertir esa conversación precisamente en un juego competitivo en el cual hay que buscar esas dinámicas, esas reglas que nos ayuden a conseguir nuestro objetivo último. Este objetivo no es otro más que el de conseguir detectar las tendencias pedófilas en el sujeto con el que se está hablando, así como a su vez evitar que este sujeto sospeche de nuestro agente. Negobot es un conjunto de siete agentes conversacionales, cada uno con una forma de actuar diferente. Dado que los pederastas más peligrosos pueden ocultar sus intenciones durante días, el programa comienza con una postura neutra que puede mantener indefinidamente. Las armas que utiliza Negobot para cazar a estos pederastas incluyen básicamente convertirse en una niña de 14 años para conversar con sujetos y determinar si tiene tendencias pederastas o no. No obstante, Negobot presenta ciertas limitaciones, ya que aunque su nivel conversacional es muy amplio, es incapaz de detectar fenómenos lingüísticos como la ironía. Las posibilidades que ofrece nuestro sistema Negobot hacen que sea un chatbot más dinámico, variando su comportamiento según el tipo de conversación y haciendo que tenga un comportamiento más humano. Negobot guarda un registro con información de los sujetos y emplea técnicas para variar los tiempos de respuesta, tomar la iniciativa y emplear un lenguaje coloquial e incluso mal escrito. Negobot habla español, pero no descartamos en el futuro traducirlo a otros idiomas. Tenemos un acuerdo de colaboración con Erchancha, más concretamente con su sección central de delitos en tecnologías de la información, además de colaborar con empresas de filtrado de contenido a nivel internacional y con colegios. Gracias a esta tecnología se puede salvaguardar la integridad tanto moral como física de los menores en la red.